La senda ya dejaré, yo quiero por la angostia andar Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo esta mansión, no puede el mundo ser mi hogar Algunos quieren verme ir, por el sendero de maldas Oír no quiero oír su llamar, mas voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo esta mansión, no puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar